¡Oye! 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 Siempre que le digo al corazón, nunca entiende. Puso la cabeza y el corazón no comprende. Siempre que le digo, mi corazón lo siente. Pudes y el corazón no comprende. Mi corazón no comprende. Eres AnnGirl. ¡Oye! ¡Oye! Te amo, espera. Eres Annviolent. Giremos Anormor. Escúchalo Siempre que me digo al corazón Nunca entiendes Puso la cabeza Y el corazón no comprende No comprende Siempre que me digo al corazón Solo sientes que hay el corazón Mira, llame su calor Oye, llame su calor Amalo ¿Qué me digo al corazón? No entiendes No entiendes Puso la cabeza Y el corazón no comprende No comprende Mira, comprende No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes Y el corazón no comprende Amalo Amalo Guárdalo, oye, guárdalo, oye. Guárdalo, oye, guárdalo, oye, guárdalo, oye.